Ok, bienvenidos a la Biblia del Fútbol, estoy aquí un poco manejando y bueno para no aburrirme vamos a hacer la Biblia del Fútbol, aparte no solo para no aburrirme sino que tengo que hacerlo y esta es la única forma casi que la puedo hacer antes de llegar a, antes del partido contra Bolivia, analizar este y publicarlo antes del partido contra Bolivia aunque como creo que no tengo ningún seguidor todavía, no sé cuánta gente lo va a ver antes del partido contra Bolivia pero bueno, se hace el esfuerzo Bueno, la Biblia del Fútbol, este es el segundo video que hago y se hace un poco la Biblia del Fútbol, un poco en una fantasía de que soy la Biblia del Fútbol o algo así este no es arrogancia ni nada por el estilo, pero sí creo que sé algo a mi fútbol y que puedo aportarlo, compartirlo y bueno la gente se podrá burlar de mí o decir o no si tengo razón y eso es algo que realmente no me preocupa, lo que me preocupa es subir el video vamos a analizar primero a Chile, Chile-Paraguay es donde más vamos a concentrar en el bicampeón de América Chile gana la Copa Centenario, vamos a analizar este partido desde el punto de vista de Chile Chile Chile, que va con Pizzi gana la Copa Centenario sin un número 10 lo cual es algo revolucionario en el fútbol que no se comenta porque bueno, se ganó una para que algo se comente primero no se comenta, no se reconoce que es una evolución desde el fútbol que Chile haya ganado sin un 10 este primero porque es Chile y segundo porque para que eso sea reconocido se tiene que ganar un mundial lamentablemente y afortunadamente también porque si no ganas un mundial este no revolucionaste nada quizás Holanda es el único que ocupa ese lugar de que revolucionó el fútbol pero no llegó a levantar la Copa del Mundo pero si todos los equipos de hoy en día tienen algún aspecto de esa evolución que entregó Holanda este evolución que bueno no sirvió para ganar pero sirvió para armar a organizar el fútbol quizás más en el terreno de juego bueno Pizzi gana la Copa Centenarios en un 10 ¿por qué la gana? bueno la gana porque los jugadores tienen los jugadores tienen los jugadores y tiene a su antecesor su antecesor que es Sampaoli la diferencia entre Sampaoli y Pizzi es que realmente que esto es lo paradójico de esta cuestión Sampaoli los equipos de Sampaoli juegan mejor sin un 10 que los equipos de Pizzi o sea Sampaoli su filosofía va más de jugar sin un 10 ¿qué pasa con Sampaoli? reconoce el nivel por sobre todo los demás jugadores cuando digo los demás jugadores estamos hablando de Chile el poder sobrenatural sobre los demás jugadores valga la redundancia de Valdivia y Matías Fernández entonces tiene que ponernos y tiene que jugar con Mundias eso lo hizo Sampaoli ¿qué hace Pizzi? bueno dice no me gustaba el Divia quién sabe por qué no le gustaba el Divia y Matías Fernández se lesiona va a la Copa Centenario sin ningún 10 nato la gana ¿qué pasa? el equipo viene con el envión de Sampaoli donde el 10 molesta o sea en los equipos de Sampaoli el 10 molesta lo que pasa es que él usaba a Valdivia y a Matías Fernández por una cuestión más de contexto que de convicción propia táctica o sea tengo dos jugadores fenomenales los uso cuando digo fenomenales me refiero al ámbito chileno este y bueno también son son fenomenales son de elite digámoslo yo lo considero los dos de elite a nivel internacional también Matías Fernández un jugadorazo y Valdivia un creador increíble pero bueno ¿qué pasa con Pizzi? va a jugar con Paraguay su primer partido después de de la Copa Centenario ¿qué pasa? no tiene no tiene los mismos jugadores porque selecciona Marcelo Díaz no está Claudio Bravo que me imagino que debe estar buscando donde vivir en Inglaterra lo cual a todo esto es respetable recordemos que Bravo casi no pudo ir a la Copa América Centenario porque tenía problemas personales y bueno y ahora se cambia de club lamentablemente para la selección chilena y y y bueno se tomó esta fecha para ausentarse así que bueno sin Claudio Bravo siguió sin llamar a Valdivia que es lo que más hay que resaltar digamos y después de eso hay que resaltar también de que se llevó a Matías Fernández pero no lo puso no lo colocó contra contra Paraguay ¿por qué no lo colocó? yo creo que no lo coloca más por lo que viene de la Copa América como que bueno ya jugué así y me funcionó vamos a seguirlo a seguirlo haciendo claro pero ¿qué pasa? en la Copa América pudiste solventar algunos algunas ausencias pero ya no aguantas o sea ese esquema esa táctica no aguanta para tantas ausencias como por ejemplo la falta de Jara había que llenar un espacio había que llenar un espacio en el arco había que llenar un espacio donde Marcelo Díaz entonces inventó mucho en un estilo de fútbol que los pocos pocos focos personas estudiosas del fútbol reconocen a Chile como un equipo revolucionario y lo han llamado este lo han llamado el caos organizado lo han llamado los depredadores no aguanta con tantas ausencias no los aguantas entonces cuando un equipo o un técnico tiene esta cantidad de ausencias y que más encima estás buscando revolucionar el fútbol que a lo mejor no fue él el que lo revolucionó porque Pizzi llega y se encuentra con esta selección con este estilo de juego pero él es el que primero y por eso yo se lo atribuyo a él él es el que primer primera persona que dice bueno juego sin un 10 aunque se llevó para la Copa América a Matías Fernández creo que con intenciones de jugarlo de titular de ponerlo de titular pero se lesionó entonces es el primero que se atreve a jugar sin un 10 y lo refirma aquí en Paraguay porque juega sin un 10 teniendo a Matías Fernández lo deja en la banca no lo puso ni en el cambio entonces ¿qué pasa? este sistema de juego si los jugadores no están acostumbrados a jugarlo no puedes meterle esa cantidad de cambios forzados porque ok Marcelo Díaz se lesionó Bravo estará buscando donde vivir y aprovechando de de estar cubriendo sus problemas que todo ser humano tiene y bueno lo dejara y esto y aquello está bien pero tienes que aprender a jugar la banca tienes que aprender a ver cómo juegas con tu banca o sea si tú quieres revolucionar el fútbol y quieres jugar sin un 10 y todo eso está bien respetable pero te faltan tres jugadores importantes importantes porque son jugadores importantes no no lo hagas o sea tienes la excusa perfecta para poner a un 10 si eso es lo que estás buscando si lo que estás buscando es internacionalmente o buscar la gloria de que tu nombre aparezca en los libros del fútbol como el revolucionario del que jugó sin 10 y salió campeón del mundo porque eso es lo que busca Chile o sea ya eso es lo que busca Pitzer y lo sabe hacer porque lo demostró por ejemplo contra México es la excusa perfecta para para poner a un 10 pone a un 10 pone a un 10 pero bueno no lo hace no pone a un 10 tampoco lo lo coloca después y aparte de eso y aparte de eso que ya es un error de ya o sea lo que lo que expliqué hasta aquí eran son cosas conceptuales ok o sea me parece un error conceptual de parte de Pitzer que intente si no un 10 con tantas ausencias importantes ok pon un 10 pon un 10 si tu equipo no va a tener la misma fluidez pon un 10 y ya después vuelves a tu cuestión o sea son razones de fuerza mayor te tienes que adaptar a lo que está ocurriendo a tu alrededor sin contar que dejas afuera Matías Fernández es un jugador mucho mejor de muchos de los que jugaron contra Paraguay entonces o sea no solamente cuando juegas sin un 10 pero en la cancha están jugadores que están a la par de Matías Fernández ok está bien juegas sin un 10 revoluciona el fútbol todo lo que tú quieras quédate con el crédito o no solamente quédate con el crédito a lo mejor mereces el crédito por ser el primero en arriesgarte a derechamente a no colocar un 10 pero si estás así cojeando coloca tu 10 juega normal saca un resultado decente y ya y ya o sea los dos goles fueron dos errores dos errores allá arriba de medio campo porque ya mucha gente está diciendo ¿qué? porque ¿cómo se origina el córner de donde viene el gol? por ejemplo y no estoy diciendo que el jugador o el arquero si tuvo la culpa en el gol de córner los estoy exonerando no no los exonero pero ¿qué pasa? el primer gol viene por un error en el medio campo de ninguno de los jugadores de los que taparon de los que vieron a cubrir a los que se ausentaron no, no, no vino de un jugador titular ¿ok? viene el error gol claro el error se provoca por las ausencias no vamos a buscar culpables ni nada de eso y después viene el gol de córner que es al que me estaba refiriendo anteriormente ok el gol de córner no tiene nada que ver este las ausencias ni nada por la forma en que fue o los jugadores titulares perdón pero el hecho de que se haya originado un córner un minuto después de que te hacen un gol sí tiene que ver con un error conceptual que fue el no meter a un 10 teniendo tantas ausencias ¿ok? entonces primer error el conceptual no juegues al riesgo o a la gloria cuando tienes tantas ausencias porque siempre hay que mantener la base del fútbol ¿cuál es la base del fútbol? juegan los 11 mejores jugadores cuando tienes a Matías Fernández y a Valdivia que no lo llamas porque no te gusta y no los colocas de titulares pero colocas a otros jugadores que están en su mismo nivel ok no hay problema están jugando los 11 mejores un poquito lo podíamos discutir un poquito pero sí están jugando los 11 mejores pero contra Paraguay no jugaron los 11 mejores no jugaron los 11 mejores entonces conceptualmente mal ahí mal que el gol de corner fue errores de los que se sustituyeron sí sí el arquero no salió se quedó pegado el otro que sustituyó a Jara ok sí está bien está bien pero pero tengo que parar algo aquí pero el hecho de que haya habido de que tu primer gol en contra haya sido un error allá adelante sí fue un error conceptual y el hecho de que hayas tenido un córner un minuto después que te hacen un gol que fue por error que tu equipo está desmolarizado es un error conceptual ok ahora vamos al error táctico error táctico que todavía no lo entiendo bueno a todo esto vamos a seguir con los conceptuales primero que hay uno más antes de que se me olvide el gato Silva el gato Silva es jugadorazo jugadorazo muy buena banca el gato Silva y no quiero desmerecer al gato Silva ni desmerecer a Pizzi ni a nadie pero el gato Silva es una muy buena banca para los jugadores que tiene Chile en este momento porque no hicimos una rotacioncita como la que se hizo contra México y de esa manera jugar con los mejores 11 jugadores que es un concepto básico del fútbol hasta donde yo estoy enterado entonces el gato Silva Pizzi cree que el gato Silva viene del 11 titular de San Paoli y de lo que por allá dejó Bielsa y no es así porque ya casi que el gato Silva es un titular o sea ya Silva es un titular casi para mí yo lo veo así entonces ¿qué pasa? señor Pizzi el gato Silva es una muy buena banca muy buena banca es una banca que responde es una banca que responde es un jugador de banca que usted lo coloca y responde y responde muy bien ¿ok? pero no es titular el gato Silva no es titular ¿por qué no repetiste con Fuenzalida atrás Puch arriba donde jugó Fuenzalida es lo mismo que con México Pizzi tu equipo no sé si alguien te lo ha dicho tu equipo Pizzi es el que jugó con México el que entró titular contra México y metió 7 a 0 ese es tu equipo Pizzi ese es tu equipo base ¿por qué es el mismo equipo de San Paoli a la Pizzi sin 10 o dos jugadores que antes nunca hubieran tenido cabida como Fuenzalida y Puch ese es tu 11 ese es tu 11 entonces tú te tienes que mover en base a ese 11 tu 11 no es el equipo que le ganó a Argentina en penales en la final ese no es tu 11 no te confundas no te confundas a la Pizzi tu 11 es el que jugó contra México el Gato Silva no puede ser titular el Gato Silva es una banca que responde es una banca excelente ¿ok? entonces para Paraguay tenías que haber armado tu equipo igual que el de México y en base a los jugadores que pusiste al equipo que pusiste contra México claro quitando porque siempre uno coloca a los que vienen jugando bien en este momento si se hace se hace cosa que no fue el caso pues no fue el caso porque colocaste a los mismos solamente que te aburriste y o sea fue forzado porque los jugadores que no vinieron fueron por no porque los que no pusiste no fueron porque no están en su mejor momento sino porque están lesionados o Claudio Bravo tomándose un descanso necesario ni siquiera un descanso pero debe de estar ocupadísimo en este momento y cumpliendo sanciones o lo que sea entonces tienes que ordenar tu equipo en base a ese hubieras jugado como fue en salida atrás mucho arriba y hubieras utilizado un solo un solo jugador diferente bueno el arquero obviamente y un solo jugador diferente ¿qué era? ¿qué era el gato Silva? ¿qué era el gato Silva? o a Rocco si lo querías colocar ahí si te parece que Silva no es el sustituto de ahí ok coloca a Rocco coloca a Rocco pues yo te digo cuando yo te digo que el gato Silva es una excelente banca si es una excelente banca de la persona que juega su puesto y todo si te parece que que no es su sustituto ok coloca a Rocco ya listo ese es tu equipo ese es tu equipo pero con tantas ausencias Matías Fernández Matías Fernández o pudieras o pudieras hubiese sido mejor modificar el esquema y meter tu 10 y jugabas atrás con los mismos que los con los de México sustituyendo al arquero porque era obligado y sustituyendo a Jara que era obligado y quedábamos arriba cuando fue en salida Vargas y Alexis y que daba vida a Larangues antes de Fernández pero no lo hiciste hiciste muchos cambios estás tratando de revolucionar el fútbol ok cuando tengas que hacer tres o cuatro cambios no se hacen así ahí te tomas un descanso en tu revolución ahí te tomas un pequeño descanso justificado nadie te va a juzgar por eso nadie te va a juzgar después viene el error táctico no sé en qué momento decidiste que Pinilla iba a entrar no sé en qué momento lo decidiste pero en el momento que sustituiste al Gato Silva y no lo sustituiste por Matías Fernández de plano en el momento en que haces eso borras de la lista de sustitutos a Mauricio Pinilla porque ¿quién le va a hacer los centros a Mauricio Pinilla? ¿quién se los va a hacer? ¿quién le va a hacer los centros a Mauricio Pinilla? ¿Vidal? no, no puede ser los Vidal Vidal tiene que estar adentro al lado de Mauricio Pinilla va a cabecear también ¿por qué sacaste a Fuenzalida si hay dobles de cabeza? ¿por qué lo sacaste? ¿por qué no lo cambiaste con el Gato Silva? ¿por qué no cambiaste atrás y me vas a decir que Fuenzalida no aguanta más minutos? ¿sí los aguanta? ¿sí los aguanta? entonces en el momento en que metiste sacaste el Gato Silva y no metiste a Matías Fernández tienes que borrar de la lista de sustitutos a Pinilla porque los poquitos jugadores en el caso Sánchez en el caso Aránguez en el caso Vidal Vidal no puede centrarle a Pinilla porque también cabecean tiene que estar allá al lado de Pinilla por si acaso Pinilla no llega él llega al cabezazo no tienen piernas va a mandar un centro desde más atrás de la mitad de la cancha para allá adelante aparte ¿cómo le centra eso a Aránguez y Sánchez? o sea Aránguez le vas a entrar desde atrás de la cancha a Pinilla para que Pinilla se la baje ¿a quién? no cuando Pinilla la cabecea tiene que estar ahí Aránguez o Alex y Sánchez siguiendo tu lógica siguiendo tu lógica de sin 10 y sin todo eso el que tenía que entrar con piernas frescas para darlo en los centros a Pinilla era Matías Fernández ah que en ese momento no se me ocurrió hacerlo porque ok está bien pero ya no metas a Pinilla después porque estás matando el juego lo estás matando o sea qué táctica o sea qué juegas si juego a que alguien se la hace entre a Pinilla ajá ¿y quién es ese alguien? error táctico y no es la primera vez Pinza la otra vez cuando se perdió el primer partido con Argentina Isla es un muy buen jugador sí tiene que ser titular sí tiene que ser titular sí pero todos los seres humanos tienen un día malo Isla estaba teniendo un día malo estaba teniendo un día malo y Di María se lo llevaba se lo llevaba se lo llevaba y tú nunca lo cambiaste nunca lo cambiaste ¿y por dónde vino el gol? ¿por dónde vino los dos los dos ¿por dónde vinieron? por el lado de Isla no tiene la culpa Isla porque si yo soy Isla y el técnico me pone yo juego aparte que los jugadores no saben que van a tener un mal día o sea ¿cuándo fue la última vez que usted o yo tuve un mal día y me di cuenta? no, no lo saben uno no lo sabe la gente a tu alrededor es la que se da cuenta no sacaste a Isla pero ese error no fue tan grave de hecho no fue tan grave porque por último dice bueno respeto la trayectoria y no lo cambien pero meter a Pinilla sin nadie que les entre eso sí es un error es que nadie o sea ¿cuántas veces la tocó Pinilla con la cabeza? ninguna 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 le tocó con la cabeza entonces Pinilla si entra Pinilla Matías Fernández Matías Fernández si entra Pinilla Matías Fernández es que no te has dado cuenta que el fútbol chileno está hecho como en parejas revisa la historia Pizzi revisa la historia por favor de estos jugadores chilenos los que han jugado juntos en equipos en equipos de clubes esas son parejas no puedes dejar uno en la banca y al otro que no y también están las parejas tácticas por ejemplo me divino Pinilla y Matías Fernández Matías Fernández levanta la pelota la sabe levantar y Pinilla la sabe cabecear aparte que Pinilla es un jugador diferente no porque sea alto porque ya ya lo estamos describiendo como cabeceador sino porque te saca unas chilenas de repente te saca unos goles bonitos te saca unos goles a los que no les puedes llegar de otra forma entonces tienes un jugador que aparte es diferente o sea no es el típico que te llega a cabecear y a ganar por arriba no es un jugador que aparte tiene algo más ponlo con Matías Fernández ponlo con 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 alguien que le centre bien si no llegaban arriba ¿quién se lo puede centrar? ya te dije ¿quién se lo puede centrar? pero Alexis Sánchez no tuvo para centrarlo lo otro lo del tiro libre de Vidal 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 tuvo un mal día yo creo yo creo que tuvo un mal partido no me parece que fue no sé y lo ponen a cobrar a un tío libre no se me ativa el resultado y yo me ataste por ahí y yo sabía que no le iba a resultar bueno pizza ahí están los errores de pizza ahora ahora Paraguay Paraguay bueno jugó a lo que juega Paraguay jugó muy bien pero bueno las eliminatorias son largas veamos hasta donde puede llegar Paraguay este ¿qué más se puede decir con Paraguay? aprovechó estudió al rival diría yo el rival estudió las ausencias estudió por donde tenía que hacer el gol estudió lo que tenía que hacer lo hizo que no es fácil o sea tener dos oportunidades así quirúrgicas que te tenían que salir y te salieron está bien y aparte de eso Paraguay tuvo más no fueron quirúrgicas así exactas pero tuvo más jugada quizás hasta más elaborada y por suerte no concretaron bueno el arbitraje ahí no más no estuvo bueno el arbitraje hubo una que le llegan a Puch por atrás por lo menos amarilla por lo menos falta o no cobraron nada pero bueno el árbitro fue malo para los dos lados fue un poquito más localista sí pero fue mal árbitro para los dos aquí como diría yo y bueno ya llega los demás equipos el próximo partido es contra Bolivia y vamos a ver qué pasa contra Bolivia no va a estar a Gary Medel no se sabe qué arquero ahora va a jugar me imagino que será el mismo arquero y bueno eso básicamente es lo que hay que analizar que Pizzi tenga claro que su equipo es su equipo es el que jugó contra México ese es su equipo base si es que le insiste en jugarse en 10 porque mi equipo base fuera otro pero si tú insistes en jugarse en un 10 tu equipo base es el que jugó contra a México ¿por qué? y esto es lo que no entiendo de Luguel esto es lo que me cuesta entender un poco porque ok tú te quieres quedar con los méritos de revolucionar el fútbol de jugarse en un 10 y quizás jugaste como jugaste con México por accidente porque era lo que tenías disponible entre entre los jugadores que tenías y las circunstancias y la táctica que querías colocarse entonces a lo mejor tú me dices bueno pero es que fue en salida jugó atrás esa vez porque era la opción que tenía bueno pero si quieres revolucionar el fútbol y si quieres jugar a un caos y todo eso o sea quieres ser un San Paoli mejorado bueno tienes que hacer este tipo de cosas y las hiciste y te resultó y te resultó esa es tu formación que un delantero juegue atrás sí así es como te resulta que fue en salida juegue atrás donde juegue a isla o donde juegue cualquiera que esté por ahí suspendido o lo que sea ese es tu equipo ese es tu equipo si quieres jugar sin un 10 ese es tu equipo si quieres salir a ganar si quieres salir a ver cómo está el partido mete un 10 mete un 10 es como que te traicionas a ti mismo sin traicionarte juego sin un 10 pero ordenadito bueno pero si ya te resultó lo de fue en salida atrás ponlo y apucha adelante aparte que esos dos jugadores corren demasiado les gusta correr push baja a defender fue en salida sube a atacar o sea en que nos topamos en que nos topamos bueno a mi me gusta Pizzi en el sentido de que la parte humana me gustan esas declaraciones que dio que después de que ganó la copa centenaria pero creo que le falta un poquito no sé de qué como que quiere no sé cómo decirlo hay técnicos que tienen su jugador favorito todos los equipos todos los equipos tienen su jugador pero Pizzi veo que tiene como 3 o 4 favoritos entonces cada vez que se lesiona un titular o algo él quiere poner a ese favorito y no le da resultado no te da los técnicos los técnicos solo están permitidos los técnicos exitosos a tener un solo jugador a jugar uno solo tú tienes varios tú tienes varios favoritos y te gusta ponerlos a jugar te encanta ponerlos a jugar y no te está resultando no te está resultando uno solo uno solo y tampoco lo pongas a ese uno solo pongan los que jugaron contra México ese es tu 10 esa es tu base y si no lo mantienes si no lo sabes sustituir no es solamente llegar al mundial es llegar al mundial estando entre los 7 primeros del ranking FIFA porque Chile va al mundial Chile va al mundial o sea Chile le va a hacer bien al mundial Chile va al mundial porque clasifica así sea con repechaje pero Chile tiene que clasificar si quiere salir campeón del mundo es siendo cabeza de serie y tiene que estar entre los 7 primeros del ranking FIFA porque si no no llega así que bueno nos vemos cuando venga la próxima fecha por mientras no vi casi todos los partidos supe que creo que Venezuela paró el arquero paró dos penales Colombia tenía mucho tiempo que no le ganaba a Venezuela se quitó esa racha a la racha de encima Argentina el renunciado con elástico para no asumir su responsabilidad de fallar un penal anotó un gol bien me imagino Argentina sin Messi o sea si sería un equipo normalito sería un equipo normal Uruguay pierde con Argentina pero sigue ahí arriba después está Perú y Bolivia Perú es un equipo que no sé no sé o sea no me explico cómo un equipo que juega tan bien pierde ¿por qué Perú no está ahí con 10 puntos con 11 puntos por lo menos peleando en repechaje haciéndole daño a los grandes haciéndole daño ahora sí la Argentina no me cabe en la cabeza son esas cosas que me gusta ver a Perú jugando me gusta juegan 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 bien pero no son más puntos y cuál fue el otro partido eso eso no es todo era para al de Brasil el partido de Brasil contra Ecuador a un penal y después una expulsión y es cuando Brasil hace el resto de los goles o sea todavía es difícil decir si Brasil se recuperó o no por la fuerza que ese partido sucedió o sea el primer gol fue de penal pues expulsan o sea no sabes pero bueno lo que importa en el resultado se recuperó Brasil y entró a zona de clasificación o de repechaje o sea entró a zona de los que están vivos pues y y Ecuador y Ecuador que también es un caso interesante desde el punto de vista del fenómeno de equipo porque Ecuador con el calendario viejo con el calendario antiguo de fechas con el calendario antiguo Ecuador se escapaba se escapaba y después nadie lo alcanzaba mucha gente decía que el calendario lo favorecía esto y lo otro bueno ahora hicieron lo mismo se escaparon pero parece que alcanzaron Ecuador parece que ya se empezó a bajar se hubieran empatado por lo menos ese partido con Brasil hubieran seguido un poquito más ahí pero yo creo que Ecuador de los que están arriba es el que puede bajar y de los que están abajo Perú el que puede subir pero 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 matemáticamente y o sea si juegan bien pero que tan bien puedes jugar para recuperarte ya de todos esos puntos que has perdido o sea me cuesta creer en mi cabeza como que no he puesto no entra eso no espero así que bueno Ecuador lo veo ahí que es el que puede estar flojo arriba de están con números verdes es el que veo flojo y bueno en la próxima fecha trataré de subir el próximo video nos vemos entonces se despide la biblia del fútbol el nombre de la biblia no es por arrogancia es por una fantasía el saber de fútbol no ser la última palabra en el fútbol o lo que sea así que ahí se ve no es no es lo que sea el que sea lo que sea es para la cintura no es